Clásicos en la Historia Noviembre 3, en 1957, Sun Records lanzó Great Balls of Fire, de Jerry D. Lewis. El single vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo. Para 1964, durante el concierto de The Rolling Stones en el estado de Ohio, en América del Norte, un joven fan de 17 años cayó desde el balcón del recinto del show, lo que originó que el alcalde de ese lugar prohibiera todos los conciertos de rock durante algunos años. En 1972, James Taylor y Carly Simon contraen nupcias en el departamento de Simon, en Manhattan, comenzando así sus 11 años de matrimonio. 12 años más tarde, en 1984, Billy Ocean inicia la primera de dos semanas en el primer sitio de las listas de popularidad con el sencillo Caribbean Queen. Una década después, en 1994, en Estados Unidos, se lanza el transbordador espacial Atlantis. Para 1997, Metallica llega a un acuerdo extrajudicial con un fan que afirmaba que había perdido el sentido del olfato después de haber caído de cabeza en un show de la banda cuatro años antes. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9